Tu primera victoria. ¿Qué tal si subimos la apuesta? Con un poco de suerte invitas a tus amigos. Vamos, no te distraigas, que estás en racha. No se puede ganar siempre, prueba otra vez. Venga, puedes hacerlo mejor. ¿Necesitas más dinero? Cógelo. Gana de una vez. ¡Gana! Pierdes, pierdes, pierdes. Perdiste. Que el juego no apague tu luz.